Música Esta es la vereda La Primavera, del municipio de Barbosa, aldea Los Meandros. Tiene más o menos dos kilómetros al lado y lado de la carrilera, donde están asentadas las casas. Somos una comunidad de 156 casas, 111 de las familias somos víctimas y desplazados. El resto de la población, que son 40 y pico más o menos, son familias vulnerables, que igual vinieron a vivir por acá por diferentes realidades de la vida, la pobreza. Yo vengo de Tarazá, Antioquia. Me vine desplazada de allá. Hacía dos años, una hija mía de 27 años, Lineda Estela Gámez, se había desaparecido. Cuando yo me vine ahí, hacía dos años. Y de ahí después a mi hijo lo amenazaron que si no se desocupaba el pueblo, lo iban a matar. Y lo corretearon una vez para matarlo y pues él se les escapó. Y entonces ya al otro día yo lo mandé para acá, para Medellín. Al mes de estar acá, ya yo me vine también de allá. Son desplazados que salieron de su pueblo, llegaron a Medellín como ciudad capital y de ahí fueron desplazados nuevamente a este territorio. O sea que hay familias que acumulan dos y tres desplazamientos por actores distintos durante todo ese periodo. Y aquí es muy triste la historia de todas estas familias víctimas y desplazados. Porque les ha tocado vivir cosas muy duras, muy fuertes. Personas que tienen con sus hijos que son discapacitados totalmente. Y que les ha tocado salir de su casa con lo mero que tienen encima. Entonces, llegaron acá. Acá estamos, no sabemos hasta cuándo. Están ubicados en una zona de alto riesgo, donde se configuran no solamente riesgos ambientales, sino riesgos tecnológicos. Cuando hablo de riesgos tecnológicos, estoy refiriéndome que el asentamiento está sobre el poliducto y el gasoducto de transmetano. Está al lado del río Medellín, en zona de inundación del río Medellín. Y del lado contrario está sobre la doble calzada Bello-Atillo. Además de eso, pues tienen líneas de alta tensión que cruzan por encima. O sea, que los riesgos ambientales y tecnológicos los está afectando permanentemente. Ahora, con lo del tren de cercanías, que prácticamente es un hecho, nosotros estamos con la incertidumbre, porque hemos tratado de hablar con el alcalde y no ha sido posible. Hemos mandado derecho de petición para que nos escuchen, para que nos hablen, para que nos digan qué va a pasar con nosotros. Desafortunadamente no hemos tenido eco en la administración municipal, no. Pues lo que se comenta y siempre que hacen reuniones es que eso es verídico, que nos van a sacar, pero que no sabemos cómo nos van a sacar, si nos van a reubicar o nos van a regalar algún lote o que nos van a entregar unas casas. Que eso no se sabe, o que lleguen, desocupen y que tenemos que irnos. O que le evalúan a uno el ranchito, así sea por 300 mil pesos, eso le toca a uno recibir y chao. Dicen que nos sacan, pero no se ha socializado, no se ha socializado el proyecto. Por lo tanto, nosotros conservamos una esperanza solamente por la unión. La construcción de este macro proyecto que se llama Tren de Cercanías o Tren Multipropósito va a significar que la población que está al lado y al lado de la carrilera tenga que salir. Entonces ahí hay otro riesgo que es inminente y que la comunidad no tiene claridad sobre lo que va a pasar con ellas. No tenemos información, es una de las bases principales para nosotros, la falta de información. No sabemos enteramente cómo nos vamos a, cómo va a ser el ejercicio del proyecto. Cómo vamos a estar involucrados en una forma positiva, en una forma que a nosotros no nos vulneren los derechos. Sumado a eso, como factores de incertidumbre, está la invisibilización que a esta comunidad se le ha hecho por parte de la administración. A pesar de los múltiples esfuerzos que se han hecho para que visiten el asentamiento, para que reconozcan su problemática, para que se atienda a los problemas más urgentes, el hecho de que ellos hayan ocupado este bien fiscal se convierte en argumento para que el Estado no intervenga en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Entonces hoy yo puedo resolver todo. Este es un proceso de medio día. Entonces desde el 2003 estamos asociados. Se llama Asociación de Víctimas y Desplazados los Meandros Nuevo Amanecer. Pues es como una ventaja que tenemos de estar asociados y posiblemente por este lado tengamos una ventaja. Porque nosotros como víctimas y desplazados conocemos nuestros derechos. Y el Estado no nos puede revictimizar. Ahora se avecina el tren de cercanías. Eso ya compromete otras autoridades en el proceso. O sea, está la gobernación de Antioquia que lidera ese proceso, el área metropolitana, el metro de Medellín. Y creo que ellos, cuando se formule el proyecto de tren de cercanías, tendrían que incorporar en el componente social la reubicación de esta población. No solo porque están en una zona de riesgo, sino también porque son desplazados. Y no hay sentido que una población que ha sufrido las consecuencias del conflicto armado, la pobreza, la discriminación, la exclusión social, también vaya a ser revictimizada por una obra de las dimensiones, que es muy importante, pero que tendría que contemplar desde sus inicios una alternativa digna para que esta población recobre su derecho a vivir dignamente, a ser reconocidos como ciudadanos y habitantes de Barbosa, con derechos civiles y políticos, y que ellos puedan construir un proyecto de vida con más dignidad y que se apropien de ese territorio de los que ellos hacen parte. Estamos buscando un reasentamiento, o sea, una reubicación. Estamos en una reubicación en la cual cada uno estamos luchando por una casa digna. La idea es que sea en sito, o sea, la idea es mantener la población en un sitio cercano al que han ocupado por tantos tiempos, por más de 30 años, porque aquí ya han construido relaciones con el territorio, vínculos familiares, vínculos sociales. La idea es que permanezcan cerca, pero en una situación de seguridad y con mayor dignidad, pues, dada su condición también de desplazados y la vulnerabilidad económica que ellos tienen. Hasta ahora, la respuesta que siempre nos dan es ¿el municipio no tiene plata? ¿que el municipio no puede? Oficialmente no hay nada concreto, absolutamente nada. Lo que hay es versiones, lo que hay es información por parte de prensa, de radio, televisión, pero concretamente no tenemos absolutamente nada oficial. El núcleo está centrado en garantizar unos derechos, en devolverle a una comunidad unos derechos que perdió por el conflicto, pero también dentro de esos derechos que ellos no vuelvan a ser revictimizados. Yo creo que esa revictimización por una obra tipo macroproyecto como el Tren de Cercanías sería un golpe muy duro para una comunidad que ha sido, pues, excluida de las potencialidades del desarrollo y de mejorar sus condiciones de vida. Y puede uno coger por ahí cada 15 días para hacer el almuerzo. Porque la mayoría de las familias que estamos asentadas aquí somos campesinos. Muchos de ellos tienen su huertica. Entonces, que nos monten a nosotros en un apartamento uno encima de otro, sin tener donde sembrar una mata de tomate y una mata de cebolla. Y la idea y el sueño de nosotros es tener una vivienda rural. Y allá cuando aquellos estén allá recogiendo, nosotros vamos a coger una mata que crece mucho. De las tabandiroas. Cogeó la antena allá de la casa de mi hija. Cogeó la antena allá de la casa de mi hija.